ay no sabio shwata uuuuuuuu ya aquí solo un golpe definitivo ok uuuuuuuu Pereta a tu de la poco dijo el logú jajajajaja ¡Suscríbete al canal! Los mejores juegos de toda la historia de Mortal Kombat Así que vamos a empezar al instante con el reto ¡Oh yeah! Empezamos señoras y señores Bienvenidos a la torre de los retos Y empezamos nada más que con la suegrita Sonja Blade Grande suegrita Ok, la misión es impactar con cada ataque a pisar en 25 segundos Ok, vamos a ver Ah, Shwata, aquí estamos un poquito de ventaja Ah, ya, reyunté Ok, ah Ok, ahí Ya pues, Jax, ahí está Protectis Ok, ya vamos a... No me está funcionando Espérate, ahí está A ver Apúrate, apúrate Ya nos falta poquito Ya, air kick Ah, fallé Espérate, 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 espérate No, eso tampoco es Eso tampoco es No No, ese no es el combo que quiere hacer No, tampoco Ay, Allen Barry Bueno Eh, digamos que el primer intento Así que el segundo no vamos a fallar Ok, aquí vamos Bien Bien Y... Eso, suegrita Eso A ver, kick No, no, no Ahí está Ahí está, ahí está el asunto Ya Eso Y ahora Este No, 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 no A ver Veamos cómo es el asunto Ah, ya, front kick Ah, yeah Grande suegrita Grande, grande Bien Ahora vamos al número 2 La meta Hoy día es llegar al nivel 50 Así que al rato 50 Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Me viste a comer Ok, ok Vamos Aquí Evan Me va a cansar Jax Me vas a cansar Vamos, se grita Usted puede Vamos, se grita Ay Ya, Allen Barry Ok, me cayó volando abajo No importa, no importa, no importa Ok Vamos a gritar Que usted puede Ay Otra vez Ya, definitivamente No tengo que saltar Porque si no Automáticamente Jax Ve que la defensa Está Completamente deshabilita Así que Ya Mantenga Sin cual Eso grita Eso Ya Eso Vamos a gritar Que usted puede Se le falta un segundo Bien Eh, que pasó Se buqueó el juego Ok Eh, hello Que pasó Ah Ahora Ahora vamos a La misión número 3 Entrenamiento Ataque Impacta 15 veces En menos de 45 segundos Ok Le muestre también es capaz De repartir leña Ok Let's go Bien Eso Vamos ahorita Vamos Que se puede Demuestre al Ay Demuestre al Al comandante Jackson Briggs Lo que es capaz de usted hacer Vamos ahorita Usted puede Ay Ay Eso Dolio Ok No importa Ay Eso Se que Dolio Ya Ten Test Excelente Good Ouch Dolio Eso Ay Cuando haces El Gachu Ya Ahí está Y Bien Grande Sogrita Grande Sogrita Ok Aquí vamos al Entrenamiento X-Ray Uyuyuy Me encima Contra Baraka Ok Aquí sigue Estamos en problemas Tenemos un informe Acerca de una extraña criatura Que ronda por ese lugar Muere humano Ahí está A ver de que está De que está hecho Ok Let's go Vamos ahorita Tú puedes Vamos a sacarla con Tomoyla Al Tarkatano Que lamentablemente Ha estado 100% No me acuerdo Como es la palabra Una palabra que se usa mucho Hoy en día Pero que al pobrecito Lo han Pucha Ah ya me acordé Baneado de una forma Brutal O sea No está ni la sombra Del legendario Rey Tarkatano O sea Líder Tarkatano Lo cual es una lástima Pero bueno Aquí nosotros Lo recordamos Con cariño Que fue un gran personaje Y un gran rival Muy bien Su grita Y ahora Entrenamiento Fatality Esto me va a gustar Reces fatal Tal y como se muestra Es el Tarkatano No podemos No podemos dejar Que no alcance a leer Pero no importa Sonja dijo Que ella se ocupa Así que Creemos En la sugrita Sonja Blade No si en todo caso Baraka No voy a negar Que en sus años mozo El sujeto era Pero Pero 100% Eh Peligroso Incluso Jugando el Mortal Kombat 2 Ese sujeto era Terrible Más Llegando al Casi Al final de la torre Ay 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 Así que Daba peleado Baraka y Mileena Eran los más peligrosos Ouch Una pena Lo que le hicieron En el modo historia Pero bueno Como dije Ouch Ahí va a quedar Baraka En el recuerdo Como el gran líder Tarkatano Muy bien Allá vamos Ay choda No a ver Vamos Ya Algo que siempre Me he preguntado ¿Qué están hechas Las piernas de Sonja Que pueden partir Un sujeto por la mitad? O sea También que sea Militar Eso No lo pongo a discusión Pero A tal nivel De fuerza bruta Es algo Que Que dará Son preguntas Que jamás No tendrán respuesta Como dijo Te lo resumo Así nomás Ok Desafío de fuerza Test your might Me encanta Esta frase Test your might Ok ¿Cuál es el 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 botón 7 Como ven Lo estoy jugando Por el computador Y El mando Es de Playstation 3 Así que No A ver Vamos a Ah ya Era El R2 Bien Eso Su grita Bien honorable Misión 7 Por las malas Ok Ahora soy Jax Lamentablemente Nunca he podido Jugar bien Con Jax Pero Nos vamos a Nos vamos a permitir Que ese Cyber Nos gane Pues Por las malas Dice El gran Jackson Briggs Ouch Ay Ay Eso no me está gustando Ay Ouch A ver Jax Vamos a sacarla La contumelia Ok Vamos a ver Cuales son los poderes De este gran señor Ya Ya Chonteo una Oh Buena Bien Vamos Jax Vamos que se puede Ouch 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 Está sacando la contumelia El cyborg No Y no Ni siquiera Ni sector Ni cyrax Ni el cybers Of zero Así que Hay que intentar Ouch Oh Buenísimo Bien Zancadilla Déjale Ouch Ay 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 Bien Bien Uy 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 Eso si que dolió No es por nada Pero yo veo los X-Ray A pesar de que estoy acostumbrado A jugar Mortal Kombat Y ver toda esa brutalidad Igual Como que me Me provoca como Uy Me provoca esa sensación Como de dolor En ver los X-Ray Grande Grande Jax Y también Como siempre digo Una pena lo que hicieron Con el personaje En Mortal Kombat 9 O sea en el 11 perdón Interrogatorio Aponte de frente Parte del cuerpo De tu oponente Pegan por tu merecido Tienes ganas de luchar Serás un buen adversario Dice Baraka Bien Ouch 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 Ok Debemos dar 8 golpes En la cabeza 5 en el pecho 5 en la guata Y 3 en las piernas Ya Golpe en la cabeza Completado Ok Ahora Ahí Bien Uno en la En las piernas Falta en el En el estómago Ay Ay Bien Y falta en el estómago Suata Ah Ok Nos sirve el agarrón Ay 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 A ver No Los ataques Especiales No creo que sirvan No No sirvieron Ah Bien Con razón El reto Se llamaba Interrogatorio Ok Ok Emboscada Ay Esto sigue Son menos Complicados Mata 20 Tercatanos Antes de que te alcancen Esto no pinta bien Eliminadelo Venga por mi Ok Empezamos 3 4 5 6 Wow Que onda Un tecatano Punky Que onda Bu Pucha Que onda El mienso Estilo que tiene Ay Por fijarme En el peinado Fallé Más tarde Ok 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 Ahora si Ahora si que no fallo Ahora si que no fallo Fallé 3 veces Pero no importa Aquí lo vamos a lograr Ya Ya fue Ay Ya fue Ay Ya se esta sacando el Punky No 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 Ay Ya se fue Ya salió otro Aunque viendo bien No tiene pinta de Punky Sino que más bien Es como un casco Super raro Que tiene el sujeto Ay Ya Bien Otro menos Ay 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 Es cuando salen eso Así que Uy Justito Justito Claro cuando salen Los trecatano Más grande Ahí es donde Donde La cosa se dificulta Estos son los pozos Ok Me toca contra Scorpion Contra el Fatelli del Pozo Donde está ese amarillento Acá estoy Ok Uy Casi Casi me atrapa Hanzo Hasashi Ahí está Vamos A ver Vamos a ver Cuáles son los otros movimientos Que tiene Este gran señor Ah ya A ver Ya Vamos a ver Oh Uy Uy Como No como Azotó esa cabeza Ay Ay Me está rotando vivo Ya Ok Ok Ay 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 Me supercut Ok Uy Ay 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 Ya Ya Gancho para arriba Ay Uy Casi Ay Igual hizo el truco Pero Aquí hacemos el X-Ray Uy Lo que siempre he criticado este juego La verdad es Por qué los X-Ray no fueron como un pre-Fatality Por lo brutales que son O sea Una rompeura de huesos brutales Ok Acá vamos Vamos a intentar hacer el Este Fatality Vamos a ver si Nos vamos a Ok Ahí Vamos Que se puede Ya Ok Vamos a intentar por segunda vez Puchao Ya Ahora sí Ahora sí No fallo No fallo No fallo Porque ya Me queda poquito Y Uuu Buena Abajo Faltó el Fatality Número 11 El Reptil Invencible Menuda carecería Aquí abajo No hay ni rastro de vida Si ya le he dicho eso Ok Hay que hacer ese Parece que hay que golpear el piso Como se hace ese truco No me acuerdo Primero golpe Pero no hace nada Ok Vamos a ver Grand Pound De Jack Para hacer aparecer a Reptile Ok ¿Dónde está? Grand Pound Ah ya Ese es Vamos a ver No, ese no Ese no era el botón Si puede aturdirle con un Grand Pound Ya sé Jack Espere, espere 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 Comandante Espere un segundito A ver A ver Creo que el 2 Si no me equivoco Ah No me resultó Ah ya Ahí está El número 2 Creo que Ahí está Bien Sonaste a Reptile Ahora sí Ahí Otra vez Se camufló Bien Take this Ah, me encanta hacerse ese truco Uy Ah Se camufló Juntos ¿Dónde iba a ser el ex rey? Que cobarde No sea Eso no sirvió de nada Chua Take this Vamos Eso Ahí Bien Para arriba Eso es Perfecto Ya le falta poquito Ya falta poquito Muy bien Y Ahí Y ahora sí La tercera La vencida Como dice el dicho Vamos Que se puede Usted puede Ah Eso Y no me pasaron el truco Pero no importa Aquí lo vamos a Piniquitar Bien Sonó Reptile Excelente Ya Misión número 12 Desafío de reflejos Escoge la cabeza correcta O afronta las consecuencias Ouch Ok Ok Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Ya Le ha hecho un té Le ha hecho un tamo Oh yeah Exactamente Grande Jackson Briggs Y ahora Con quien nos toca Naya Con el suegro Johnny Cage Derrota Oponente Mientras su ataque Se inflige En 200% De daño No es tan duro Cage Los estudios Me carran a mí De protagonista ¿Creen que mis habilidades Son siempre trucos? Ven para acá entonces Ok Take this Ouch Ok Aquí vamos Eso Grande suegrito Take this Es el combo En el ocio Vamos Ven para acá 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 Aquí te espera Una Ah Chota Quería hacer un truco No me funciona Eso me gustó Tremenda patada Del suegro Ah ya Uy Bueno Con ese golpe Quien no gana Nada más Dima Segundo asalto Voy a echar Loco persistente Ya Muy bien Hagamos esto Más interesante Con una mano No va a canceler No importa Pero aquí Eso me gustó Eh Ven para acá A ver ¿Cuál era el movimiento Del De Johnny Cage? Eh Vamos a ver Un ataque combinado Ya Creo que más o menos Ya lo tengo ya No me alcanzo De hacer esa patada Buenísima Uh Buena Recargado Ouch Ok Take this Por cachiporra Martín Va A ver No me sale Uh Oh Eso debió dolerles Eso me encantó A ver Vamos a ver Nosotros Son Si Esos son Los combo attacks Ok Oh La me va a matar Ok Falta poquito Para derrotar Al 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 Cachiporra Ouch Ouch Ay 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 Take this Ok Número 15 Muertos Vivientes O sea Ok Ok Que hay que hacer acá Destruir al zombie Antes de que te acorrale Ok Let's go Ok Ay Ya vamos Pucha el bicho No se muere nunca Ok Hay que darle Puro chinchorrazo nomás Puro chinchorrazo limpio Se le volvió la cabeza Ya Ok Ok Ya falta poquito Falta poquito Estaba a punto de derrotar al zombie Vamos Oguido Que se puede Vamos Que se puede Vamos Que se puede Ya falta la pedo No Ok 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 Vamos Que se puede Vamos Que se puede Si se puede Si se puede Ya falta poquito Ya falta poquito Vamos 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 Unicade Vamos Unicade Se puede Vamos Vamos Que se puede Bien Falta poco Falta poco Falta No mucho pero mucho después de tener todo ya creo que siendo la shadow kick ahí hay como que realizó un poco la la conciencia del avance del zombi y haciendo es claro ahí ven listo así creo que el pegue la maña y él le pide la maña eso sí suegro va a tener que me hacer todo pues ok número 16 swat a ella me toca con el strike ya mataron antes de que te aplasten más zombies esto no se acaba a punto de la cabeza prepárate ok ahora se combino mortal kombat con resident evil parece ok otro zombi menos vamos vamos recarga ok cuál es número 5 cuál es número me puse nervioso porque no me fijé cuál es el número 5 pero ya la shunté ya ok vamos que se puede vamos que se puede vamos a destruir la corporación ombrella en mortal kombat jaja bien bien wow pero mucho ok ya recarga recarga vamos 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 eso ya está más rápido los zombis ok y ya fuite y ya fuite ya vamos storker muy bien eso ok ok recarga más vamos vamos falta poco ah se me fue ok 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 recarga y lo logré lo logré ya uff ahora nos vamos al 17 soy famoso ok pero aquí están haciendo estamos en mitad del rodaje vamos a con acordarnos de la zona y eso nada ahora afuera de mi plato tengo una película que rodar dicen que del odio a la mora en un solo paso a bueno aquí se están agarrando como el director también es bueno para el carambazo está ahí te es fue a jaja ouch ataque combinado ok uff eso es uff 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 me hizo un counter me hizo un counter jacks ok 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 y ouch mando para la chuña al director al director そして Tellık Ja ya 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 no el director parece que no tiene ningún poder ok buena ok ouch ok aquest vamos voy a ver la No, definitivamente el director no tiene ningún movimiento especial Ok, a puro Como se dice, lo hacemos aquí en Chile A como pata de cargajo A como A puro pata de cargajo nomás Ok Ya Son ya está haciendo pepe al director Esta zona la encuentro bastante curiosa Porque o sea, los tipos están peleando en medio de una calle Y aún así los vehículos no la atropellan Es re loco Oh, buena, buena esa Yo déjale Uy, lo esquive después el chiripa Pero el ataque de Sonja No El siguiente ataque combinado no lo Acá se equiva, no importa, no importa Ouch Ok Uy Ok Ah, me empecé No, me equivo el X-Roy Bien Adiós, Jax Oh, buena Ok Uy Uy Bien Reto 17 Completado Ahora Desafío de golpeo Ok Vamos a ver cómo es Ok Ah, esto hace referencia a la película Bloodsport Genial Ok Llegué Llegué Faltó la risa de Shao Kahn ahí ¿No es cierto? Ok Ahora sí Y Ya, ahora sí Eso suegrito Grande suegrito Muy bien Ahora ¿Con quién me toca? O sea, me toca enfrentar Contra Jax Pero ¿Quién soy? Ah, soy el Gran Scorpion Con una mano atrada a la espalda Scorpion Voy a usar tus Special Moves Ok Bueno, súper de fafarronada Scorpion debe usar sus poderes especiales contra Jax Ok Vamos a ver cuál es ahora esta lista de movimientos Ya El Get Over Here Ok Ahora ¿Cuál es? Demon Fire Ok ¿Cuál es ese? Ah, ya Lo achicharronamos El Teleport A ver, ¿cuál es ese? Ouch No, ese no quería ser Eh Ah, ya Ese me encanta Y ¿Cuál es este otro? Take it down Ok Ouch Ya Me tocó hacer la teleinterpretación nomás Ah, buena Grande Scorpion Número 20 Odio los peluches Ok Me toca contra la cuñada Milina Ok Esta mujer es la golpeadora Defiende tu derecho a odiar los peluches Querida de este peluche Lo he hecho yo misma Odio los peluches Pero me he forzado mucho Tienes que aceptarlo No es por nada Scorpion Pero si la cuñada quiere regalar algo No es por nada Pero yo que tú lo acepto Porque Conociendo lo brutal Que es ella No es por nada Pero Yo que tú acepto el peluche Jejeje Bueno, bueno Nadie se puede meter contra Scorpion Eso sí, ¿eh? Realmente suave y esponjoso Hay una cosa muy curiosa Entre el fan Entre el fan de Mortal Kombat Entre el fandom de Mortal Kombat Mejor dicho Que Muchos chipean a Scorpion Con Milina Lo cual En lo personal No encuentro Que tenga mucha Conexión La única conexión que encuentro Es que ambos son Extremadamente brutales Al momento de pelear Pero Más de allá Eh No sé Quienes sepan un poquito más De este asunto Ahí me dicen en los comentarios Porque que yo sepa Una conexión así Entre Entre estos dos Como que no la he visto mucho, ¿eh? Jing y Yang Ok, ahora somos El El dúo Más brutal De toda la saga Scorpion Y Sub-Zero Versus Raiden Y Liu Kang Ay, ay, ay Ok, aquí Esto sí que está De loco Esto sí que está brutal Ok A sacarle la contumelia Al Al Liu Kang Uh Ahora somos Sub-Zero Ay Ay No El X-Ray Uh Esa es odiente, señor Ok Vamos a ver Cuáles son los poderes Del Gran Sub-Zero Ya Ok Uy Así me cayó seco El pobrecito Ok Eso El hielo Derrota Bueno Se supone que el agua Que derrota Al juego Parece que estamos Un poquito en desventaja Ay Lo que le explora Másima Ah Másima Ah ya Esto es lo peor Ya Cuando Estamos así Ya cuando Dejamos de cansar A uno de los jugadores El otro Se regenera A su salud Ok Entonces hay que Acabar con Raiden Rápido Uy 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 Esto sé que están Sé que están De ventaja Ay Ok 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 Ven para Esta zona Me he dado cuenta ahora Fijándome bien en esta zona Que Combina muy bien La que se vio en el Mortal Kombat 2 Y también la que se vio en el Mortal Kombat A Shaolin Monks Por eso que Siempre he pensado yo Que Los juegos que rinden Homenaje a Mortal Kombat 2 Siempre han sido De los mejores Mortal Kombat Ay Ok Dejémonos de De habla Y mejor Sigamos hablando de la Contumelia Porque ya falta poquito Ya Chao Raiden Ahora Locan Que toca a ti Sufrir Uy Casi me hace el truco Ay Igual Ah Un poco más nece La Bicycle Kick Ok Lo congelé Bien Ahora Vamos a Scorpion Ok Ya falta poquito Ya falta poquito Uy No Este truco es brutal Listo Lo logramos Lo logramos Misión 21 Listo Ahora misión 22 Tengo amigos en el infierno Tengo el momento Hellfire Ah Me Misolesos Chuta Ah Chupaya De montones de delincuéis Ahí en el fondo Del escenario Chuta Me quitamos de ventaja Raiden Está haciendo Puré Ay Ay Inde Está haciendo Pebre Chuta Ay 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 Bien Ay No No La bola de hielo Chuta 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 Ya Esto está mal Tapecimo No alcanza Nunca el ataque Ok Esa fue Una derrota Colosal Pero no nos vamos a rendir Obvio que no Ok ¿Cuál es el? Ah Es el Demon Fire Ok Ok ¿Pero por qué no queman A los Lin Kuei? Ok Entonces Habrá que esquivar Nomás Y se viene el Demon Fire Ok Pero solo la chicharronea Al Raiden Nomás Y voy a dejarlo Ah Que hay un poco De injusticia En el juego Porque Se supone que Las Las bolas de hielo Uh También deberían congelar A Raiden Si le chuntaron mal Sí Bueno Se supone que La torre de los retos Por algo Tiene que Que ser un poco Injusto Para el jugador Ya Ahí Ahí otra vez Ah Suata Aquí Raiden se aprovecha Bien Menos mal que Dice que Scorpion No se levantara Bien Un poco más Un golpe más Un golpecito más Vamos que se puede Muy bien Uh Me estuvo cerca Pero lo logramos Aunque Aunque Aquí dice Furia Envenenada Los dos rivales Han sido Envenenados Pero su furia Alimenta el combate De compartir En cenizas Ouch Sub-Zero Tomó La iniciativa Suata Por la re-suata Esto no pinta bien No pinta para nada bien Ya Ahora sí Bien Recuperamos algo De salud Ouch Bien 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 Bájale Ah Igual alcanzó el truco Ok Aquí chorramos un poco el hielo Oh buena Ok Falta poquito Chota Chota Esto no está bien Ah Me Me hizo eso Con el ex-ray Ok Chupaya Ok Ahora sí que estamos En completa desventaja Suata Por la re-suata Y Ok Chiripa 100% Chiripa Desafío de suerte Haz girar la máquina Traga monedas Estamos en La zona del trono de Shao Kahn Con quien me toca A ver Vamos a ver Ay No Sabe Chota Uh Ya Aquí solo un golpe definitivo Ok Uh Pelita dura poco Dijo el u Ok Eso sí que Fue otro golpe de suerte No lo vamos a negar Ok Nightwolf Y me toca contra la suegra Sonja Blade Te derrotaré Dijo Dijo Nightwolf Ok Con este personaje Tampoco estoy acostumbrado a jugar Así que Ah Va a ser un poco más complicado Ganarle a la suegrita Ahí Ok Vamos a ver Cuáles son las horitas de movimiento A ver Uh Buena Buena pata Ok Uy Uy No Se bloqueó Cuando hice el X-Ray Ay X-Chuata 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 Ok Eh No A ver No A ver Ya a ver Vamos a ver Cómo funciona este asunto Ah X-Chuata X-Chuata La suegra se anticipa Cada movimiento Ok Ya estamos en peligro Ya Definitivamente La batalla Ya la tiene ganada Sonja Blade Va a ser un milagro Si es que logro Si es que logro Derrotarla Lo cual lo dudo Enormemente Y Lo sabía Lo sabía Si eso siempre pasa Cuando Uno juega con Un personaje Que no está acostumbrado Ok Ah Es un Repelente De Del ataque Ouch Me hizo un counter Ok Ok Bájale Uy Eso fue Chiripa El que haya podido Ay El que haya podido Esquivar este ataque Ok Vamos a ver Cuáles son los otros Ataques Que tiene este personaje Ouch Ay 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 Uy Bueno Quería hacer un upper Pero no alcancé Ok Ay 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 Uy Ok Hay que ser un Fatality Fatality del foso A ver No No Ay No Un minuto y 37 segundos Más tarde Ok Ahora si Pucha Lamento que le hagan esto Eso grita Pero Pero esa es la ley Del oeste Si Lamentablemente Los restos son así Lo siento su grita Ok Rebotar Y conectar Contra sector Shwata Shwata Utiliza rebotar Para devolver 5 proyectiles Los misiles no pueden darme sector Pouch Y se le dieron Ok Ahí está Statis En tu cara Como de lo si Y Sonate Sonó el robot Ok Aquí dice Paseo espiritual Ok Derrota a tu demonio interior No puedo permanecer en el mundo espiritual por mucho tiempo Ok Ah ya Tengo que hacerlo Por un momento especial Para decir Ah no se Ok Uy ya Estamos sacando Al contumelio Al Al Nightwolf Maligno Ahora nos está sacando A nosotros Oh Ok X-Ray Uff Uff Uy Esa espalda Ya Y eso no Muy bien Lo logramos Ahora que dice Ancho de espaldas Ermac Ay Ay Este Si que es brutal Puedes utilizar Solo el attack Shoulder Ermac Solo tiene especiales Lo único que importa es la voluntad de Shao Kahn Me da esa lástima Dice Ancho Ok ¿Cuál es el aumento? Creo que el tackle ¿Verdad? Parece que sí A ver Vamos a ver ¿Cuál es? Shoulder Si El tackle Ok Vamos a ver Si lo podemos realizar Bien Porque no está funcionando Tacle Muy bien Ay Shot Dale Tacle Muy bien Take this Ouch Take this Muy bien Muy bien Ay La tirada de apostación Uy Lo que iba de Quilipa Y ahora El golpe De Gracia Haciendo eso Ahí está El golpe de gracia Bien Muy bien Muy bien Y ahora Luz ancestral Me toca Pelear contra Scorpion Ok El lado Por eso Lo recibe daño Si está Bajo la luz Ancestros Denme fuerzas Bien Primer golpe Lo dimos nosotros Pero el segundo Más brutal Lo dio Scorpion Eso está mal Ah Acá Ven para acá Ven para acá Ven 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 para acá Ay Se fue la luz Se fue la luz Nos apagamos El mantenimiento De la luz Bien Ah Suata Bien Hacemos el tackle Ah Chiste La va que esa Ay No Get over here Suata Ay 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 Scorpion Se está haciendo pebre Otra vez Uy Me esquivó el X-Ray No se van todas Chicharronando Uy No Diez de los golpes Tendrá que ver Ok Bien Uy no Niepum Ok, ok, ok Muy mal Muy mal Muy mal Ay Ay Menso golpe Ok No Menos mal que Volverlo para ese lado Porque si no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Cuál es el otro movimiento? Ay No Otra vez Está Goro Observando El El asunto Muy bien Bien Excelente Ya eso es Mucha ventaja Bien Ay Ay Ahora sí Ahora sí Vamos Nightwolf Vamos Nightwolf Shwata No te deje Matar Y bien Bien Lo logramos Lo logramos Uff Él se que estuvo Meo pelu Monke Shaolin Acto 1 Ah Buena Buena Recreando El Mortal Kombat Shaolin Monks Genial Venciste el primer tono de Mortal Kombat Y la tierra fue perdonada Pero Shang Tsung Es un mal perdedor Esta es la huella de Goro Usando las trampas De Shang Tsung Sí La misma zona del juego Genial Me encanta esa referencia Como dije Los mejores juegos de Mortal Kombat Son quienes le rinden homenaje Al Mortal Kombat 2 Y sin duda Este ha sido Uno de los mejores homenaje A la saga A ese legendario Capítulo Ok Bien Oh, buenísimo Ok, quiero ver Cómo se hace la Bicycle Kick Ah, ya Ya, ya Ya capté Ya capté Oh, buena, buena, buena Ay Oh Es decir que lo hice De puro chilipa Oh, buena Buena, buena, buena Ok Ahora somos mi personaje favorito Kung Lao Vamos Eso Ok Ouch Buenísimo Take this Genial Grande Kung Lao Uh Ven Si le dije que este era mi personaje favorito No por nada ganó el primer lugar de El personaje de Mortal Kombat Ya me sé casi de memoria los movimientos de este personaje Casi de memoria Grande Vamos a dejar de cazar un poco a Kung Lao Ok, vamos a hacerle fatality A ver Buen Ok, vamos Por la segunda Ok Ahora sí Vamos a hacerlo bien Vamos Y aquí Buen Otra vez Unos minutos más tarde Ok, ok, ok Por fin lo logré Oh Este sí que brutal De lejos Los mejores fatalities De todo Mortal Kombat Sin lugar a duda Ok Oh Soy cana Ese sujeto siempre me ha cargado Pero bueno Vamos a intentar Hacer bien este Uyuyuy Ok, empezamos con desventaja Ok Kano nunca me ha gustado utilizarlo De eso sí No se lo voy a negar A algunos sí le cae bien este personaje Pero a mí me cae Pero pésimo Ok Literalmente lo Como decimos aquí en Chile Lo cogoteó Uy Cómo se me hace espalda Uy Por un pelito Por un pelito Y Jax hace el X-Race Ah También lo esquivo Jax Ok, no importa Ok, ok Es que Ay Ay, 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 ay Uy Pensé que lo podía esquivar Pero no lo esquivé Ya, pero por lo menos Le di el El combo en el Ozi Ok Ah Uy Por un pelito Ok, ahora Péscalo Péscalo Que Vamos Que Acaba con Jax Y le borro la cabeza Va a reír un rechor este Ok Ahora Casa 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 demonios Usa tu cuchillo Para matar 8 demonios Antes de que te alcance Ok Ah, ya Uy Uy Casi Casi lo atrapa Ok Vamos Vamos Bien Ok Este como que lanza shuriken Parece Ya Tenemos 3 Tenemos 3 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya Se fue Take this Vamos Vamos Faltando Faltando Ay Ay Se está sacando mucho Vamos 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 Bien 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 Moviendo mis hilos Ay No Cuanchi Este sujeto Si que es recobarde Para pelear Bonito peinado amigo Tu cabeza queda general en mi Pero Que Me siento Si Estás bajo mi dominio Dice Conchi Ok 6 No Me equivoqué No No 6 No Bien Ahora si El 8 El 8 ¿Cuál es? 4 El Ay El 8 Bien El Bien Ahí si está bien El 8 otra vez Puchao Es el R2 El 7 El L2 Imposible Uff Capítulo 34 Al infierno con todo Otra vez me toca contra Scorpion Evita las manos del infierno Ah ya Ok Vamos a intentar Sacarle la Con Tumelia Scorpion Bien Ay no Me atacaron la mano Ok Ay Shwata Ok Bájale Ah Lo agarro igual Uff Por un pelito Uy Ay Ay Bien Le se en contra Ah shwata Bueno Podemos decir que Scorpion Está en ventaja Porque está en su casa Literalmente Uff 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 Bien Y Pum Me doy cabeza eso Uff Jale Algo así que La media diferencia Del Netherrealm De Este juego Comparado al Netherrealm Del Mortal Kombat Deception Que Que tiene esta Atacada Así Era re Re encachado El lugar Y acá Bueno Como Debe de ser El infierno Igual Se parece un poquito Al del Mortal Kombat Sholly Monks Como quisieron Esa combinación Ok Capítulo 35 Descombo Volado Te aturdidante Si recibes daño Ah shwata No me siento muy bien Mi cabeza Dice Kano Ok Máscima Tenemos reducción De De daño Así que Esto es Ventaja total Para Quanchi Este sujeto Si que No se anda con rodeo Si quiere ser Uy Lo dije Si quiere ser Penca para velear Lo va a hacer Y lo va a hacer Bien Le hice el truco Ah no va Shwata Wol Una calaca Come hombres No Ay no El quedó atontado El mando funciona Aleatoriamente Shwata No Te lo me está costando Aquí este es lo que se va a aprovechar Pero Nos vamos a permitir Bien Ay no Uy Ya Eso se quedó Odio cuando Quanchi Hace ese truco Ah No Aquí ya Listo Ya Finiquitado El Kano Dos horas después Ok Oh Su compadre Oh Su compadre Oh Su compadre Uy Una eternidad Más tarde Ah Qué loco Está siendo Ven Ven Ya fue Ya fue Kano Tu podí Ah Algún día Ok Ya Vale dale Titi Ruta Tu podí Kano Bien Aquí vamos Chave Vamos Dale No ya Ya soné Ah Bien Vamos Te tengo Vamos Vamos Kano Tu podí Bien Ahora sí Falta poquito Falta poquito Toma 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 Después de No sé cuánto Intento Lo logré Por fin Uy Chao El Quanchi Sí Que Es duro De matar O La embarró Desafío De fuerza Ok Teca Ok Vamos 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 a meter Así como Recho Ahora este otro Ya se ha bloqueado Teca Ok Y ahora Somos Cabal Ok No puedes perder Pero cuanto más impactos consigas Más dinero tendrás Ok Vamos a ver Cuáles son los movimientos De este personaje Ah buena Ya Y el otro ¿Cuál es? Oh Genial Ese fue mi torre Bueno Choda Ay 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 Ok Oh Buena Ok Hay que aprovechar De Sacarle la contumera Al cano Para Para poder Tener Harto Villullito Que pocha Que hacían falta Hoy en día Ok La música De esta zona Hace referencia A la zona Del Coliseo Del primer Mortal Kombat Genial Uff Esos pulmones Ven pa'ca Ouch Ok Ya Ouch Ay 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 Aquí le hace Como una Como unas sierras Bien Ok Bueno Al menos Recaudamos Un Poquito De Villullo No es mucho Pero tampoco Es Es poco Al contrario Pasable Pasable Te derrota Tu oponente Antes de que se acabe el tiempo A la cata de mini Te acerca Dice Sonja ¿Qué? ¿No me das un beso? Beso Ya Ok Tornado Slam ¿Cómo ese truco? Ah ya Wow Ok Tenemos 52 segundos 50 segundos Para acabar Con Sonja No me está funcionando El truco Es el del Ah ya Bien Ok 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 Bájale Ven para acá Ven para acá Ya Ah No funcionó El truco Chota No me está funcionando Ningún truco Ya Ahí está Ahora sí Bien Bien Buena 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 Ok Bien Ok 10 segundos Para derrotarla Está acabando el tiempo Vamos Vamos cabal Vamos cabal Vamos cabal Tu podí No Pero si Faltaba Faltaba la fe Faltaba la fe No se vale Faltaba la fe Solo Solo Un golpecito Pero vaya Ok Lo haré Ok Aquí Vamos a ganar Bien Bien Ahora sí Muy bien Excelente No se compara Realmente deja Amareados Todo el mundo El cabal Bájale A ver Vamos a ver Qué pasa Si Oh Brutal Ok Ah Muy bien No me acaso De hacer ese truco Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos avanzando Me faltan Un poco Segundo Así que Hay que hacerlo Súper rápido Bien Ah Suata Ya Y ahora El golpe final Lo logramos Bien Capítulo Perdón Misión 39 Tarepa pilla Jeje Independiente parte del cuerpo Ah ya Nuestra materia terminará Cuando hayas muerto Dice Cabal Ok Aquí vamos a intentar Bah Sub-Zero Tomó la ventaja Ok Bien Vamos a ver Si podemos dar Rápidamente unos golpes En el estómago Para acabar Con esto Bien Golpes en el estómago Listo Ahora golpes En las piernas Ajá Ajá Ay Sub-Zero Captó Me sin malas Intenciones Uy Bien Golpe en las piernas Ay 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 Bien Golpes en las piernas Listo Co Ahora falta Golpes en el pecho No 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 No, 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 no. Bien. Bien, 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 bien. Falta. Falta tres golpes. Suata. Va. Uno más. Bien. Y literalmente lo mandó a volar. Ok. Misión 40. Luz a naduar. No faltan de misiones. Falta poco. Puedes curarte dentro de la luz. Ah, ya. He visto la luz. Dice cabal. Bien, el primer golpe. La gata para allá. ¿De aquí no me voy a sacar? ¿De aquí no me voy a sacar a Stryker? Buenísimo. Uf, dale. No, ahí suata. Se fue la luz. Ahora sí. Ay. Suata. Suata, suata, suata. Bien. La gata para allá. Que te... Júite para allá. Suata. Ahora sí. Ven para acá. Ay. Ay, ay. Me hizo un counter. Chupaya. Uh. Ah, suata. Por la resuata. Ah. La sola granada. Ya. Muy bien, muy bien. Falta. Falta el pichín tú nomás. Y... Bien. Un golpe más. Ouch. Un golpecito más. Y... Lo tenemos. Para la victoria. Suata. Bien. Bien. Lo logramos. Reto 40 completado. Muy bien. Proclamación de asesinato. Nos toca contra Nightwolf. Uy, no me di ni cuenta que pasamos el Netherland y llegamos a Edenia. Buena. Llega el momento de tu exterminio. No serás que me derrote, cabal. Los acetros me darán fuerza. Hay que evitar que Nightwolf haga un ataque del relámpago. Así que hay que friquitarlo lo más rápido posible. Ok. Aquí empezó con la recarga. No. Se va a hacer con la tuya, compadre. Así que deja de chincho hacer. Ok. Y... Ah. Bloqueó. No importa, no importa. Ay, no. Aquí vamos. Aquí vamos otra vez. Ok. Me he pagado. Me he pagado. No me logra. Que no lo me logra. Ay. Igual es un lightning, pero... Con menos fuerza. Bien. Uf. Y ahora toca desafío de reflejos. Escoge la calavera correcta o afronte las consecuencias. Ok. La calaca tiene un cerebro. Izquierda, derecha, derecha. ¡Ja, ja! ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya falta poquito para completar la meta. Ahora, ¿con quién somos? Ah, somos Reptile. Es el sujeto tampoco. Nunca he jugado mucho con este personaje. Ahora debo ser sigiloso. Puedo sentirte, muéstrate. Soy impresionado. A ponercito recorrer el sigilo para derrotarte. Ok. Hay que friquitarlo a puro... A puro golpes. Como lo hicimos aquí en Chile, como dije, a puro combo pata de cargajo. Así que vamos a ver los combo attacks. Ok. ¡Ay! ¡Au! Ryukun está con ventaja y nosotros en desventaja. Pero aún así no nos va a derrotar. ¡Buena! ¡Ah! ¡Shuata, shuata, shuata! Ok. ¿Cuáles son los trucos? ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! Bloquea cada... ¡Oh! No se vale. Este como que se anticipan los movimientos. ¡Ay, shuata! Bien. Le hice un counter. ¡Ah! Y... Ya fuite. ¡No! Ya. Ya me tiene... He hecho papilla literalmente. No, ya. Ryukun ya tiene la batalla ganada. Igual vamos a seguir intentando, ¿no? Vamos a permitir que Ryukun no derrote. Y lo logro. Ok. Ok, ok. Aquí vamos. Otra vez. ¡Uh! Buenísimo. Yo me pregunto por qué a Reptile nunca le dieron esa oportunidad como debería ser. O sea, de un personaje realmente temible. Alguien que realmente ocasiones julepe o algo así. Porque la forma en cómo lo han boicoteado al personaje es, pero... Catastrófico. O sea, siempre quedó como un saco de boxeo durante toda la saga. Y eso es algo lamentable porque Reptile tenía harto para ofrecer. ¡Uy! Casi. Y... Llave de lucha libre. Me encantó. Eso como que hace como una... Un poco de referencia al... Al rey misterio, ¿ah? ¡Ja, ja! Bien. Sonó, Lucan. Bien. Número 44. Por mucho que uno planee... Derrota a tu oponente. Reptile, eres vecino más leal. Por eso te he elegido para esta tarea. Te he llevado a la tierra para que busques y destruyas a los combatientes terrestres más poderosos antes del próximo torneo. Dice Shang Tsung. No me falles. Sí, Shang Tsung. Dice Reptile. Tu primera víctima es aquella que llaman Johnny Cage. Sigue nuestro plan y sus compañeros irán por ti. Ok, se ocultó. Es hora de marcharse un rato del ring antes del estreno de esta noche. Hay que marcar músculo para que disfrute de las damas. Y salió Reptile. Es la ropa más del gimnasio, más ridícula que he visto nunca. Eh, espera un minuto. ¡Para! Dice el Johnny Cage. Ok, vamos a ver cuáles son los poderes. A ver si podemos... Utilizar las habilidades como tal. ¡Oh, buena! Ok. ¡Oh! Ahí es donde yo digo. O sea, con esa gama de movimientos, ¿por qué no le dieron ese auge que debió de haber tenido dentro del lore de la saga? Por lo que sea, nada me impidiera si este era el estreno de Breaknose Mountain. Ok. ¡Ah! ¡Chuta! Me está bloqueando todo el ataque el suegrito. ¡Chuta, chuta! ¡Ay, ay, 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 ay! Está bloqueando cada uno de los ataques. Está solamente bloqueado. ¡Ay! ¡Ah! Bien. Bien, 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 bien. Ahora sí. Bien. Ahora falta... Un combo más. Un combo más y... Lo logré. Bien, lo logré, lo logré, lo logré. Capítulo 45, respuesta inmediata. Nos trago contra el striker. Hay que matarlo con un fatality. Cage, ¿en qué andas metido? Aquí el striker, parece que tenemos un... ¡Oh! Advertíme de mi comunicador. ¿Qué debemos ha sido eso? Un aperitivo de lo que te aguarda, mortal. Escupe aquí. Esquiva los proyectos de strikers. Ok, vamos. Y... Ya fallé. Buen. Ok, debí haberme agachado. Eh... No, eso tampoco funcionó. Ok, ahora sí. Ok, ya, 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 ya. Mucho de la... Eres muy ágil, eh. Parece que tenemos que hacerlo por los malos. Prepárate a ver un poco de fuerza policíaca. Lo siento, striker, pero... Estoy enfrentando a Reptile. Un sauriano. Sumamente poderoso. Que tiene poderes de... Por supuesto, de los reptiles. Por lo menos se llama Reptile. Y este compadre no se anda con rodeos. Un Reptile Ninja. Bueno, tenemos a las Tortugas Ninja, así que no me sorprende. Aunque este es bastante malagatoso. ¡Uah! Lucha libre. Y... ¡Auch! ¡Auch! Ok. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. ¡Auch! 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 Bien. ¡Finish him! Ok, vamos a ver si podemos hacerlo a la primera. Vamos que se... Bien, lo hicimos a la primera. ¡Uuuh! ¡Oh, oh! No sé si eso es el cerebro o no sé que nunca he... Nunca me he fijado bien que es órgano. Centrifugado. Aquí es una gracia de Clan Dragon Negro. ¡Esperaré! Ok. Contra cabal. ¡Uuuh! ¿Pero qué? Saquen seda. Has cometido un grave error. ¡Auch! Lo aturdió. Ok. Invisibilidad de Reptile. Ok. ¡Vamos! Bien. Lo logré. Ahora sí. ¡Oh! Buena. Lo activo. ¡Uy! Oh, buena, buena, buena. Me encanta hacer ese truco. Y... ¡Uppercut! Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos... Iniquitando a Cabal. Bien. Y... Te fuite. Bien. Ahora sí. ¡Let's go! Ok. Ok. Falta poquito, falta poquito. Falta poquito. No falta nada. Vamos a... Iniquitar a Cabal. Un golpe más. Y... Estamos... Listos. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Faltan cuatro misiones. Y... Estamos... Listos con el... Episodio. ¿A quién vas a llamar? Límite de tiempo. 60 segundos. De ese lugar. ¿Pero quieres haber escapado algún bicho del zoológico? ¡Qué asco! ¿Qué ha podido hacer algo así? ¡Vaya! Jax, dice Sonja. Ya veo. Pide refuerzos. A ver si... Hay suerte. Llegan pronto. Eh... Lo cual eso en la vida real jamás va a suceder. Literalmente se... Ya tienen que arreglar ustedes solitos, ¿no? Literalmente. Uy, me... Capé de chiripa. ¡Auch! Pero esa no. ¡Ay! Take... Take this. Ok. Uy, ya. Uy, uy, uy. Están haciendo pebre. Uy, uy, uy. Acima de un handicap match. ¡Ay! Este breaking out que dice Jax. Esa siempre ha sido, pero... Brutal. Cada vez que lo hace... Uy, el catch-up también. Lógico. Lógico. Cuando Jax hace esos trucos... Es imposible bloquearlos. Ok. Pero ahora sí. Bien. Por fin el primer golpe para nosotros. Uy. ¡Auch! Bien. Oh, mortal. Me encanta hacer ese truco y... Oh, buena. Uy. Ah, quería hacer un no, pero cuando no alcancé. Parece que así es la forma de derrotarlo. Hacerlo bien rápido. Oh, bacán. Bien. Ya me lo he hecho libre. Excelente. Uy. Genial. Combo para arriba. Excelente. Otro combito más. Bien. Take this. Ah. Ataque combinado. Shwata. Ah, quería hacer unos percos. No lo alcancé. No importa. Ahora sí. Oh, casi ya se le extrae el Jax. Oh, ya. Falta poquito, falta poquito, falta poquito, falta poquito, falta poquito, falta poquito. Oh. Oh. Lo partió a la mitad. Con un solo golpe. Exactamente, el reptile es repoderoso. Ok, ahora viene el desafío de golpeo. Ok. Y ya cierra mi desafío al reptile. Cachiporrete. Ok, hay que romper la calaca. Roja. Bien. ¡Beeh! Harto honorífico el... El culibroso. Cráneos. Ok. ¿Con quién nos toca ahora? Ah, ya. Sector. Tampoco nunca he usado mucho sector. Debes adelantarte a tu objetivo si le haces impactar con cinco misiles. Ok. Bien. Primer golpe. Vamos para allá. Está saltando como cualquier cuestión este otro. Bien. Dos. Yo estoy apretando los botones así al azar nomás. Uno tiene que impactar nomás. Así que, bien. Falta uno más. Falta uno más. Y... Sonosairax. Bien. Llegamos a la meta final de este episodio. Y... Más cima me toca con la cuñada. Chuata, chuata. Chuata, chuata. Como siempre he dicho, a esta mujer le dice la golpeadora. Ok. Vamos a intentar utilizar los ataques de... Todos los ataques de... Cabal. Ay, 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 ay. Ay, uy. Ay. Ay, 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 ay. A ver. A ver. A ver. ¿Cuáles son los...? Ah, ya. Creo que ya lo tengo. Ok. Le estamos chichorronando. Teleport uppercut. Ah. Me hace hacer el... Uy. No. Si cuando mi lina se vuelve seria, ahí sí que no hay nadie que la detenga. Como pueden ver, ya me está haciendo pebre. Ah. No sé, lógico. Y más cima, si no sé los trucos de... Striker, aquí yo lo estoy haciendo de pura chiripa. Y... No sirvió de nada. No sirvió de nada. Ok. Ok. Creo que haciendo el teleport uppercut, ahí a lo mejor podría... Tener algo de posibilidad. Bien. Sí, lo sabía. Take this. Uf, ale. Ya que mi lina igual hace... Me encanta hacer ese truco. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Ay, uy, ay, 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 ay. Bien. Ahí sí. Estamos casi. Estamos casi. Ay. Suata, suata por la re-suata. Uuuh. Esa costilla y esa columna, señor. Ya. Ahora sí. Y... Un compito más. Un compito más y... Adiós, cuña. Bien. Pues, hasta acá iríamos dejando este video. Espero realmente que les haya gustado. Y si es así, por favor, denle su like, suscríbanse, compartanlo, comenten qué otro juego quieren que traiga al canal. Y si quieren que juegue el Mortal Kombat Sholly Moons o el Tomb Raider 2013, ya saben, lo digan en los comentarios. Y así sabré cuál quieren que traiga a futuro. Y como pueden ver, remasamos Caleta. Pasamos de Netherrealm a Edenia. Llegamos al... Emisión 51, que es Lluvia de Hielo. Así que... Muy pronto se vendrá la secuela. Y así hasta llegar al total de la Torre de los Retos. Así que los espero en la segunda parte. Muchas gracias por ver este video. Se le pide a su videador Alan Dave Thompson Cooper. Y nos vemos viendo en la próxima. Muchas gracias. Gracias.